Hola, 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 hola. Hoy me ha dicho Toledo que me ocupe de calar porque él hizo directo ayer y está muy cansado. Así que lo podéis seguir en Twitch, que tiene directos en Twitch y bla 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 bla. No tengo cerebro. Bueno, la cosa es la siguiente. Hoy voy a jugar un papa, un papa de... Un papa, un mapa, papa, un papa, un mapa, un papa de Bakú. Súper fácil, súper fácil. Yo me llamo Ambrosio Pestucio y si no me conoces es que hace poco tiempo que nos salgo aquí. Bueno, hace mucho tiempo. No sé, yo sabía hace mucho tiempo de calar, ¿sabes? Así que... A ver, no, a ver, a ver, una cosa. Likes, quiero likes, dame likes. Quiero 5.000 likes de meta. 5.000, 5 cerebro, ¿dónde está? 5.000 likes, 5.000, vale, venga, vamos, pa' ya. A ver, el mapa lo tiene en la descripción. Y que yo me he metido de esa sala a esta sala y ahora no puedo... Mira, no me deja. No, 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 ¿qué? A ver, no, no me deja. Ah, no me deja salir. Bueno, vamos a ver. Dice... Y pone ahí Easy. Y aquí pone Easy, que significa fácil y fácil en inglés, ¿de acuerdo? Así que, como mi color favorito es el amarillo y no hay, pues nos vamos a ir al amarillo. Pero no hay. Así que... Aquí, a dos ojos, porque claro, ¿sabes? No sé, vamos a ver. Click to start. ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no morimos! ¡Vale! ¡Vamos a ver! Yo tengo que decir que soy un noob en todo. Aunque antes dije que no era noob, pero sí, soy noob. Y tengo tiempo. ¡Mirad! Tengo tiempo. Ahí lo pone debajo. ¿Lo veis? Pone 87. 86. 85. 5.000 likes. ¡Ah, pero ya! ¡Eh! 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 Pues a lo mejor no soy tan noob, ¿eh? A ver. ¡Vaya! Bien. Sí, pues parece que sí que soy un poco de noob, ¿eh? Un poco de noob. Sí, sí, sí. Mucha gente va a decir. ¡Todo! Pero, te has copiado de... ¡Ah! Te has copiado de... De otro youtuber porque también tiene un personaje que se llama Ambrosio. Pues no. ¡¿Qué?! ¿Pero qué dice? ¿Por qué? Bueno, lo que estás diciendo. Que este Ambrosio, yo, yo Ambrosio Pistucio, llevo existiendo desde hace muchos años. Y me robaron, me robaron la existencia. La verdad. Así que... ¡Vamos con cuidado! ¡Uh! ¡Dame! ¡No! ¡Tú, tío! De verdad, tengo que empezar desde aquí, tan atrás. Me estoy... Me estoy enfadando, la verdad, ¿eh? Me estoy enfadando. Y encima el tiempo este... Quedan 16 segundos. Voy a perder. Y no me hace gracia. No me hace gracia porque voy a perder. Y... Y no... No quiero, no quiero, no quiero. ¡Vamos! 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 5, 1, 4, 3, 2... ¿Qué? Si no me lo paso en el tiempo, ¿no vale? ¡Uh! Eso no me gusta nada, ¿eh? Eso no me ha gustado. Bueno, podéis descargar el mapa de la descripción. Lo tenéis en la descripción. Así que... Vale. Lo podéis descargar, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, quien lo quiera lo tiene en la descripción. Y se puede comprar chucherías con este mapa, si quiere. No, la verdad que está bastante bien. Está bien, pero... Mira, yo me gustaría no morir. Estaría... Estaría bastante bien no morir. Porque, a ver... Que yo se dé lo noob que tú quieras, ¿sabes? Pero no me... De verdad, de verdad. O sea, ese salto... Está hecho para listos. Porque yo... Yo no me lo consigo pasar, ¿eh? Qué discriminación con los tontos, ¿eh? De verdad, ya no... No, no, no... No me junto más con la gente que hace estos mapas. No, la verdad que está bastante bien. Está bastante bien. Y voy a pasármelo. Porque soy... El mejor de mi casa. ¿Qué? ¡Ah! Por favor. A ver. Por favor. No te quedan segundos, ¿vale? Te quedan 50 segundos. O sea, eso no es nada. Así que, por favor. Pásatelo rápido. Y... Tienes que ganar la bolita. O la tira. Así. Vámonos. Venga. Ahí está. A morir. Tío, me cago en satán. Tres veces. Te lo digo, ¿eh? ¡Ah! De verdad. A ver. Vamos. Venga. Venga. Dale. Salta. Venga. Tú puedes. Tú eres el mejor de tu casa. Venga. Sin pensar. Sin pensar. Sin pensar. Rápido. 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 Si ya te lo sabes. Te lo sabes de memoria. Te lo dedo. Digo, Ambrosio. Vamos ahí. Vamos a saltar ahí. Uf. Casi me acuerdo por ahí en medio. ¿Vale? 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 De acuerdo. Vamos ahí. Vamos. Vamos. Rápido. Mierda. A ver. 10 segundos. Voy a perder. ¡No llego ya! ¡Me cago en la leche! ¿Otra vez? Yo me cago en todo. Mira. Voy a intentar pasarme rápido. Y nos vemos justamente aquí. ¿De acuerdo? Me cago. Me cago en la leche. De acuerdo. Ya estoy aquí otra vez. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. 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 ¡Bono! A ver. Tengo que decir que es difícil. ¿De acuerdo? Es difícil. Está complicado. Está complicada la cosa porque me quedan 30 segundos y yo no hago más que cagarla siempre en el mismo sitio. Porque, tío, de verdad. Tú, tío, de verdad. Si es que es fácil. Si es fácil. 25 segundos. 25. 25. No más ni menos. Ni más ni... Alejandro. Digo, torero. Digo... Digo, Ambrosio. ¡Por favor! ¡Venga! ¡Ah! Tío. Tío, que me ha costado la vida llegar aquí. Venga. Vamos. Venga. Mira, yo voy a pegar... Voy a pegar a alguien. Voy a pegar a la pared. A la pared pego, por lo menos. A la pared, por lo menos. ¿Vale? 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 ¿Por qué no llega a lugar? ¿Sabes que no tengo detalles? ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vale! Ya estamos aquí. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Genial! ¡Genial! Venga, venga. 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 Ambrosio. Que tenemos tiempo. Ambrosio, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¡Vale! Tenemos tiempo. ¡Vale! Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¡Vale! Tenemos tiempo. ¡Vale! Tenemos tiempo. ¡Tenemos tiempo! Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¡Vale! ¿Por dónde voy? Por aquí, por aquí. Tenemos tiempo. Vale. Tenemos tiempo. Vale. Tenemos tiempo. Vale. Tenemos tiempo. Vale. ¡¿Qué?! Vale. Vale. No, no. Me parece genial. Me parece... Una idea estupenda. 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 Estupenda No, 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 venga, otra vez No, se me ha acabado el tiempo Pero, tío, si aquí pone que es easy Easy es fácil, eso no es fácil A ver, con tiempo A ver, es que si me pones tiempo, me pongo nervioso Pues nada, ahora, el rojo No lo quiero, vamos a naranja El naranja es mejor, seguro, vamos para allá El naranja seguro que es más mejor Tonto, a ver A ver, naranja Naranja tengo que decir que es un color que Que me relaja Que me relaja, me relaja bastante más Vale A ver, la verdad que La cosa está graciosa, ¿no? Porque, claro, tú estás aquí tan tranquilo Y de repente te mueres Y dices, ahí va, ¡eh! Que por aquí no es ¿Qué? Había algo invisible ahí, no podía saltar A lo mejor es por el otro lado, por aquí Ya me fastidiaría a mí, ¿eh? Vale, vale, vale Genial, esto por aquí Esto por aquí Anda, o sea que Que me habían toreado O sea, no se podía ir por ahí Porque había Bloques invisibles, ¿eh? Vale, vale Esto por aquí Genial, lo que yo quería A ver Por favor, ¿por dónde es? Por aquí Por favor, no quiero que me la diéis más Si yo soy un buen chico Todo quiero pasarme más para ver las narices Ah Vale, vale ¡No! ¿Pero por qué? ¡Sí le he dado! ¡Que le he dado falta! Vale, venga Vamos, vamos Ahí estás Genial Diez segundos ¡Me gusta mi vida! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta! ¡Ahora! Ya me he enfadado Me lo juego Venga, que no Que tengo que empezar otra vez De verdad ¿Esto de qué? ¿Por qué tiene tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tiempo? De verdad, ¿eh? ¿Por qué tiene tiempo? Es que es una caca Es una caca El tiempo es una caca Porque con el tiempo Pues me pongo nervioso Y no lo consigo Y me pongo más nervioso todavía Vale 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 Vale, vale Ahora tenemos mucho más tiempo que antes Porque antes habíamos ido por otro sitio Que era troll Y ahora no Ahora tenemos Me cago En maldita esquina esa Me cago en la esquina Que me doy ahí con el culo, tío A ver Esta esquina, tío Quitala Quítamela Toteo Otra vez Que me doy con el culo Que tengo un culo gordo ¿Qué pasa? A ver Vamos, vamos Vamos Vamos, ahí va A ver A ver A ver Venga Vamos Toreo Digo, Ambrosio Por favor Dejad de decirte Toreo Que no es Toreo Toreo Vale Vamos por aquí Por aquí Vamos, vamos 30 segundos 30 segundos Para la gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Vale Antes me he caído aquí Si es que es absurdo Es absurdo Me he caído Por donde no debería caerme Ahí está, vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Por irme demasiado rápido Toreo Eres un prico Te lo jodos Digo, Ambrosio Joder Es que ya sé lo que digo Última oportunidad Que le doy A naranja Porque he estado mucho tiempo en el rojo Vamos para allá Te lo vas a pasar a la primera ¿Verdad? Porque eres el mejor De la casa La casa De tu casa De tu casa Obviamente ¿Sabes? No de la casa del vecino Ojalá del vecino Ojalá del vecino Pero no Del vecino no puede ser Porque claro El vecino Tiene sus propios problemas Y yo tengo un culo muy gordo Que me Me molesta No, mira, mira, mira Ya no me molesta El culo gordo Ya no El culo gordo Ya no es un problema El culo gordo Es mío Y ya está Madre mía Esto que rápido Me lo estoy pasando ¿No? No soy yo El mejor de mi De mi plaza No Lo mismo de antes Por favor Toledo Digo Ambrosio Por favor Por favor De verdad De verdad O sea Si la cosa es La cosa es ¿Por qué pulsas esta? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Si es tu última oportunidad O sea No la pierdas No pierdas la última oportunidad No pierdas la última ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Que me he dado un chungo Y me he dejado ¿De verdad? Si le he dado bien A ver A ver A ver A A A A A A A A Vamos Vamos Ahí está Sí, sí, sí Sí, sí, sí Así, sí Así, sí 20 segundos A ver Esto, esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía 12 segundos 10 segundos No lo voy a conseguir No lo consigo 9 8 7 6 5 4 3 2 Pero bueno No pasa nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que os hayáis reído conmigo un ratito La verdad que conmigo siempre te diez Porque soy Muy gracioso, muy gracioso Y decidos Espero que Dejéis tu like Y si me quieres ver próximamente más vídeos Me dejes un comentario Y un like Y un besito Y un cerebro Déjame un cerebro también ¿Vale? Muchas gracias Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo